a todo público. Noticiero Ciudadano Presidente Rafael Correa mantuvo conversatorio con medios de comunicación en la provincia de Manaví. Gobierno ecuatoriano ratificó que no admitirá versiones de la compañía Odebrecht sino a respectivas pruebas. La justicia ecuatoriana hace todos los esfuerzos posibles para que los implicados en el caso Petroecuador regresen al país. En lo internacional, la actriz Carrie Fisher falleció a los 60 años de edad. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a su Noticiero Ciudadano emisión estelar. Empecemos con la información. La reconstrucción en Manaví avanza. Hoy el presidente Rafael Correa recorrió e inauguró los módulos del Centro Comercial Tarki. El gobierno nacional continúa entregando obras en las provincias más afectadas por el terremoto del 16 de abril. Luego de cuatro meses de reconstrucción, Manta cuenta con el Centro Comercial Tarki, con el que cientos de ciudadanos tienen una nueva oportunidad para comercializar sus productos. En las condiciones en las que antes trabajábamos, no eran las más idóneas, eran las peores. Después del terremoto, la mayoría de los comerciantes perdieron sus bienes adquiridos con tanto esfuerzo durante tantos años. Nuevo Tarki es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un nuevo futuro para todos nosotros. Una inversión de 7.3 millones de dólares representó la construcción de la nueva zona comercial de Tarki, que cuenta con más de 1.800 locales comerciales con un modelo de gestión trabajado con los propios comerciantes. Fueron los principales colaboradores y los principales fiscalizadores de esta obra. Tienen un paseo que es justamente en el que estamos hoy. Tienen juegos infantiles, patios de comidas, baños, parqueaderos, seguridad pública y privada. Todo un modelo de gestión. Tenemos hoy un proyecto, pero sobre todo tenemos un compromiso de todos. En un plazo de 120 días, nuevo Tarki es una realidad que se hizo posible con el aporte de la ciudadanía con la ley de solidaridad. Algunos dicen que Correa tiene todos los poderes, como quisiera en realidad tenerlos, para devolver vidas, para impedir que se nos vayan vidas prematuramente. Nadie tiene ese poder, solo Dios. Nosotros solo tenemos el poder, entre comillas, para acompañarlos, para solidarizarnos, para dejar el alma trabajando por darles una mejor vida, un mejor país a ustedes, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, para decirles que en la patria nueva nadie está solo. Nuevo Tarki cuenta con diferentes secciones de negocios que permitirá que los comerciantes manavitas puedan generar su intercambio de productos con un servicio de calidad y en buenas condiciones. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias Cristina. El presidente Rafael Correa mantuvo un conversatorio con medios de comunicación en Manaví, en el que se trataron algunos temas de interés nacional. Sobre el caso Odebrecht. Odebrecht ha trabajado en el país desde los años 80. En todos los demás casos, ¿cuántos países son? 11, algo así. En todos los demás países, el periodo que se analiza es 2001-2016. Solo en el Ecuador 2007-2016, que sigue el periodo de nuestro gobierno. O sea, antes no pasaba nada con Odebrecht, solo en el 2007. Y Odebrecht trabaja en los 80 aquí. Yo quiero que el país tenga la certeza, al igual que en refinería, que el trabajo se ha hecho muy bien, hemos estado pendientes, no hay sobreprecios, han sido concursos abiertos en el caso de Odebrecht, los ha ganado, ha construido bien. Si ha habido coimas, que es lo más difícil de detectar, somos los primeros en saber quiénes son esos sinvergüenza. Pero tampoco aceptaremos que digan, no, fue fulano de tal, fulano de tal, y resulta que son candidatos, ¿no? Y se armó un escándalo, y qué casualidad. Ya estamos muy viejos para creer en esas cosas. Y para dar credibilidad a la declaración total, sin pruebas, sin beneficio inventario, a las declaraciones de un funcionario, de un empresario corrupto, negociando su sentencia con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Caso Carlos Pareja Cordero. Aquí hay también, lamentablemente, mucha politiquería. Se ha hecho lo que se tiene que hacer, pero estamos en un Estado de Derecho. O sea, yo no puedo meter preso a alguien por si acaso te me escapas antes. Pero espérate, que a mí me vienen las pruebas. Usted tiene que tener primero las pruebas. Y lastimosamente, cuando pide las pruebas, tienen que pedir asistencia penal a Panamá, tienen que buscar las cuentas bancarias. Se puede filtrar fácilmente la información. Eso nos pasó con Carlos Pareja. Por errores que cometieron, se descubrió, ¿le puedo anticipar esto? El país no lo sabe. Pero se descubrió que algunos pagos a favor de Pareja estaban hechos por compañías de su primo, Carlos Pareja Cordero. Y de ahí empezamos a investigar. Y llegamos a cosas escandalosas, que el país lo sabrá. Cuentas en el exterior que han manejado decenas de millones de dólares, lavado de dinero, fruto en gran medida de la corrupción de Petroecuador. Los contratistas pedían que les paguen a nombre de una compañía en paraísos fiscales. Y esta compañía depositaba en esta cuenta, esta cuenta es el señor Carlos Pareja Cordero, Charlie Pareja, el famoso Charlie Pareja. Actos de violencia en Morona, Santiago. La gente muy contenta de que dio la fuerza pública. Estaba hasta la coronilla del abuso de estos grupos. Aquí había omisiones. Estos señores hace un año se tomaron el centro de Macas, se tomaron, me parece, la gobernación, golpearon a nuestros policías con lanzas, etc. Y no hubo un detenido. Entonces, cuando se da impunidad a esas pequeñas cosas, llegamos a las grandes cosas. Que con fusil maten a nuestros policías y eran a nuestros soldados. Por no sancionarlos hace un año. Un delito flagrante, que todo el mundo lo vio. Ahí están grabados los videos, etc. Entre otras cosas, pues, también son humanos. Tiemblan, porque esta gente es mala, es dura. Es un grupo pequeñito, es Schwarz, la mayoría de ellos. Los Schwarz son gente pacífica, gente que apoya al gobierno. Vean los resultados de las elecciones. Nosotros les ganamos en el 2013, en Morona. Y largo. El gobierno ecuatoriano ratificó que sin pruebas no admitirá versiones de la compañía brasileña Odebrecht sobre sobornos en el país. Mediante un comunicado oficial emitido por la Secretaría Nacional de Comunicación, el gobierno de Ecuador aseguró que no aceptará sin pruebas las versiones de funcionarios de Odebrecht sobre supuestos sobornos de la empresa brasileña en el país por 33.5 millones de dólares y que buscará identificar a los culpables. El comunicado manifiesta, Tampoco aceptaremos sin pruebas ni beneficio de inventario las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y para atenuarlos, literalmente, negocia su responsabilidad ante la justicia estadounidense con milonarias multas de por medio. El Departamento de Justicia estadounidense reveló que Odebrecht pagó en 2007 y 2016 aproximadamente 33.5 millones a funcionarios oficiales de Ecuador y que la firma encontró problemas con la aprobación de proyectos en 2007 y 2008. A raíz de la revelación en el marco de la investigación abierta a pedido del gobierno, la Fiscalía adanó las oficinas de Odebrecht en la ciudad de Guayaquil. El fiscal general Galo Chiriboga pidió información del caso de Estados Unidos, Suiza y Brasil para profundizar las investigaciones. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y en la misma noticia, el ministro del Interior, Diego Fuentes, aseguró que la justicia ecuatoriana hace todos los esfuerzos para lograr que Carlos Pareja Cordero sea retornado al país. La Fiscalía General del Estado dictó una orden de prisión en contra de Carlos Pareja Cordero por supuesto delito de corrupción. Pareja Cordero es buscado por un movimiento inusual en sus cuentas por más de 53 millones de dólares. En su contra, pesa una orden de detención internacional a través de la Interpol. Al momento, los dos ciudadanos ecuatorianos, el señor Pareja Cordero y el señor Pareja Dasum, se encuentran en calidad de prófugos de la justicia ecuatoriana. Por ello, pesa adicionalmente dos difusiones rojas de carácter internacional por parte de Interpol. Eso justamente ha sido el propósito de nuestra visita, coordinar con las autoridades tanto del Ministerio del Interior de Perú como con la Cancillería peruana, pues una colaboración oportuna y eficaz para poder traer a estas personas de regreso al Ecuador y que puedan ellos ser puestos a órdenes de las autoridades competentes de la justicia ecuatoriana. Al momento, las autoridades peruanas han colaborado con Ecuador en las investigaciones que se efectúan. De acuerdo con el Ministerio del Interior, el investigado ingresó a Perú por tierra a través de tumbes, sin contar con todos sus papeles en orden. Que ellos salen de manera irregular, evadiendo expresamente los filtros migratorios que son necesarios y que son indispensables para cualquier tipo de traslado aéreo o terrestre, con la intención de llegar a Lima y posteriormente dirigirse a un tercer país. Estamos convencidos de que estas personas tienen que responderle a la ciudadanía ecuatoriana, tienen que responderle a las autoridades de la Administración de Justicia y es ese nuestro interés y nuestro afán. El ministro aclaró que en Ecuador se persiguen delitos, no personas como sostienen los abogados defensores del investigado. Además, el secretario de Estado ratificó el compromiso del Gobierno Nacional en su lucha contra la corrupción. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un primer paréntesis. En este es un noticiero ciudadano, emisión estelar. Al volver en los especiales de nuestros periodistas, tendremos el tema de contratación pública. Ya regresamos con Carolina Díaz. Inicio de Espacio Promocional Radio Libertad Comunicado a todos los cacauteros del recinto Mosquito La Libertad El quintal de cacao Seymil Sucre Un señor llamado Papá Cacao Leumeli Candelario Alaba Párraga Como debe de ser Yo soy producto de la morfina ¿Cómo crees que debería ser la labor de los medios de comunicación? Los medios de comunicación deberían dar programación más informativa a las personas que destructiva. En la televisión deberían pasarse programas totalmente educativos. Por ejemplo, hay canales o medios que yo no me gusta usarlos porque son muy crónica roja, muy negativa. El trabajo de ellos debería ser influir positivamente en la gente, transmitir ideas positivas. Debería ser algo más concreto y preciso para que la gente lo pueda entender y cada uno pueda sacar su opinión sobre esto. Dar una información veraz y correcta. Deberían como que enfocarse más a lo positivo, informar pero de una manera neutral. De participación de todos los estratos de la sociedad. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. Fin de espacio promocional. Gracias por su amable sintonía. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, los resultados oficiales de las elecciones 2017 serán entregados en ocho días después de los comicios. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, los resultados oficiales de las elecciones del 19 de febrero próximo se entregarán en ocho días. Con el objetivo de modernizar el sistema de escrutinio, pues tradicionalmente esta información se conocía en 20 días. Para ello está previsto la modernización tecnológica de la digitalización y transmisión de actas, que implica la eliminación de las juntas intermedias de escrutinio, reemplazándolas por 3.067 escáneres. De esta manera, en las juntas receptoras del voto se escanearán directamente las actas y estos documentos se colocarán en la plataforma web del CNE, para que las organizaciones políticas realicen el control electoral. Además, con el fin de proporcionar seguridad física integral al proceso eleccionario, se instaló la Mesa de Seguridad Electoral Nacional, con la participación de nueve instituciones públicas, quienes de manera coordinada brindarán soporte a los comicios de 2017. En donde son 12.816.698 lectores que están habilitados para este proceso, en las 24 provincias del país, también en el exterior, tendremos juntas en el exterior, y obviamente sabemos todo el compromiso y el trabajo que implica un día en donde se movilizan todos los ecuatorianos para escuchar su derecho al voto. Y eso implica tener visto todo lo que significa los planes de contingencia, los planes de seguridad, los planes de movilidad, que permita garantizar al país una jornada de paz, una jornada democrática, con respecto al orden público. El CNE solicita a la ciudadanía, especialmente a los miembros de Junta, capacitarse para que el proceso electoral sea transparente y eficiente. Toda la información sobre este tema la puede encontrar en www.cne.gov.ec. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Como es costumbre, cada día martes tenemos las investigaciones de nuestros periodistas. La noche de hoy nos acompaña Carolina Díaz con el tema contratación pública. Bienvenida, Carolina. Buenas noches, Janet, y muy buenas noches, amigos. En este especial les mostraremos los beneficios que genera la contratación pública para el país y sobre todo para dinamizar la economía en la pequeña y mediana empresa. En este 2016, uno de los logros del Servicio de Contratación Pública CERCOP fue la adjudicación de 4.650 millones de dólares a emprendedores de la economía popular y solidaria mediante contratos con entidades del Estado. Vale recalcar que el Sistema Oficial de Contratación Pública SOCE es un ejemplo de efectividad, integridad, eficiencia y seguridad, pues en 2016 su meta de rendimiento es del 99,9% de disponibilidad. En este año se efectuaron 75,000 procedimientos de contratación con 7,000 entidades contratantes y 275,000 proveedores de bienes, obras y servicios en todo el Ecuador. Uno de los elementos que ha motivado el desarrollo de la contratación pública es el cálculo del valor agregado ecuatoriano VAE, innovación que ha permitido la sustitución de importaciones por 740 millones de dólares. Pero para comprender más sobre los beneficios de esta iniciativa, nos dejamos con el siguiente reportaje. El valor agregado ecuatoriano VAE es un incentivo impulsado por el gobierno para beneficiar a la industria nacional. Este se aplica a bienes y servicios considerando cuánta materia prima, tecnología y mano de obra nacional se utilizan en su producción. Santiago Vázquez, director general del CERCOP, explica sobre su funcionamiento. El valor agregado ecuatoriano es un incentivo que permite demostrar a un productor que está utilizando insumos ecuatorianos y de esa manera solamente compite entre proveedores ecuatorianos. Es decir, no se ve afectado por la entrada de productos más baratos que vengan de otros países que tienen mayor capacidad productiva y eso afecta los precios. Hasta el año anterior existían 14 sectores que se encontraban fuera de la compra pública por ser considerados internacionales de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, pues el cálculo del componente ecuatoriano indicaba que únicamente podíamos ser productores de materia prima. Por eso nosotros hemos creado una gama amplia de más de 28 mil umbrales por producto que hace que en efecto cuando una empresa textilera o maderera está participando en la compra pública, el umbral es el correspondiente al consumo de recursos nacionales suficientes para ser considerados ecuatorianos y por eso compiten solamente entre ecuatorianos. Este incentivo ha impedido la salida de 540 millones de dólares por importaciones. Concretamente con la aplicación del BAE, más de 3 mil productores son beneficiados con 740 millones de dólares adjudicados. Se ha creado este incentivo para fomentar la industria en el Ecuador, un elemento fundamental de crecimiento de los países es su industria y por eso los cables, transformadores, válvulas, bombas, tubos que hace la mediana industria de nuestro país pues está siendo adjudicada con exclusividad a la producción ecuatoriana. Cabe resaltar que de cada 100 dólares que el Estado destina a productores nacionales, 20 dólares llegan a encadenamientos productivos ecuatorianos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Pero parte fundamental de la compra pública son los catálogos dinámicos inclusivos, una herramienta en la que pequeños y medianos trabajadores ofertan sus productos y servicios y así se convierten en proveedores del Estado. Un ejemplo de ello son las emprendedoras textileras del programa Hilando el Desarrollo. Gracias a la compra pública, pequeñas y medianas empresas de confección textil, limpieza de oficinas y hospitalaria, alimentos, metal mecánica, entre otras, se han convertido en proveedoras del Estado, situación que representa la dinamización de su economía. Estos servicios son parte de los catálogos dinámicos inclusivos, un recurso que el servicio de contratación pública pone a disposición de los ministerios. Los catálogos inclusivos permiten tener registrados más de 10 mil asociaciones cooperativas o emprendedores que prestan sus servicios al Estado de manera automática, electrónica y de forma transparente. Por eso hemos logrado adjudicar solamente en el año 2016 100 millones de dólares a estos sectores de economía social y solidaria. Un ejemplo de cómo la compra pública beneficia a los pequeños y medianos empresarios se evidencia en la iniciativa Hilando el Desarrollo. Este programa nació y ejecutó en 2007, incentivando a la industria textil mediante la compra de uniformes para colegios públicos, hospitales, entre otros. Este proyecto avanzó con muchísimo éxito, adjudicando entre 25 y 40 millones de dólares por año en la compra de estos uniformes, lo cual sin duda representó grandes movimientos económicos en las economías locales, porque las costureras, los textileros, los astres tuvieron una fuente más de empleo. Miriam Chango, representante de la asociación Hilando con Excelencia, de la cual son parte 21 mujeres, comenta. Nosotros en sueños podríamos haber estado participando en lo que son uniformes hospitalarios, porque eso daban siempre las grandes fábricas. Estoy realmente agradecido al CERCOV que nos catalogaron y nos dieron una oportunidad para poder trabajar. De enero a octubre de 2016, los catálogos dinámicos inclusivos facilitaron la contratación de integrantes de la economía popular y solidaria por 102 millones de dólares, lo cual representó un aumento del 60% con respecto a los 63 millones de dólares que se contrataron con este sector en 2015. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Como lo hemos visto a lo largo de este especial, la compra pública es una potente herramienta que promueve el desarrollo del país, con la creación de condiciones que permitan la redistribución equitativa de recursos y la inclusión de importantes sectores productivos como la economía popular y solidaria, así como los micro y pequeños emprendedores. En este 2016, 19.200 emprendedores de todo el país fortalecieron los procesos de compra pública en 118 consejos consultivos, los cuales se constituyen como espacios de diálogo, de asesoramiento y consulta, tanto para los proveedores como para las entidades contratantes, pues los consejos consultivos promueven la transparencia y la eficiencia en los procesos de contratación pública. Y con esta información regresamos contigo, Janet, con más información. Buenas noches. Muchísimas gracias, Carolina, por tu investigación. Es tiempo para un segundo paréntesis en este su Noticiero Ciudadano, emisión estelar. Al volver tendremos el resumen internacional para todos ustedes. No se lo pierdan. En unos minutos regresamos. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, ha diseñado para ti una plataforma virtual de formación en derechos a la comunicación e información. Te invitamos a participar en nuestros cursos totalmente gratuitos en los que podrás certificar tu aprendizaje a través de Internet, sin moverte de tu casa, tu oficina, tu universidad o desde donde tú quieras. Participa, capacítate y ejerce tus derechos ciudadanos sobre la comunicación e información que quieres recibir para ti, tu familia, tu medio de comunicación y tu comunidad. Recuerda que eres parte del cambio. ¡Inscríbete! ¡Es muy fácil! Ingresa a www.cordicom.gov.es Da clic en Plataforma de Formación en Derechos a la Información y Comunicación. Haz clic en el enlace según tu perfil como Ciudadano, Medios de Comunicación, Instituciones o Cordicom. Registra tus datos en el formulario disponible. Da clic en Enviar Formulario. Luego, revisa tu correo electrónico para confirmar el mensaje de inscripción. En los siguientes días te llegará la información sobre las fechas de inicio del curso y las claves de acceso a la plataforma. ¡Y listo! Una tutora o tutor se pondrá en contacto contigo. Ahora se escucha tu voz. Como ciudadana, ciudadano, profesional de la comunicación, servidor público o estudiante. Explora nuestra plataforma y conoce los cursos que tenemos preparados para ti. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 Descubre Ecuador Fin de espacio promocional Gracias por su amable sintonía. A continuación, un resumen de lo más destacado a nivel internacional. Carrie Fisher, la emblemática princesa Leia en la saga Star Wars, falleció el martes a los 60 años tras sufrir un infarto la semana pasada. La familia de la actriz confirmó el fallecimiento mediante un comunicado. Fisher había sido hospitalizada de urgencia el viernes tras sufrir un ataque al corazón a bordo de un avión, 15 minutos antes de llegar a Los Ángeles procedente de Londres. La también escritora, quien estaba promocionando su octavo libro, había admitido padecer un trastorno bipolar, así como una adicción a la cocaína. La actriz saltó a la fama como la rebelde guerrera Princesa Leia en la trilogía original de La Guerra de las Galaxias. Y el año pasado dio vida nuevamente a su personaje en el episodio 7 de la saga El Despertar de la Fuerza. 24 personas, la mayoría cristianos que celebraba Navidad, murieron en el centro de Pakistán tras beber alcohol adulterado, según indicó la policía el martes. Un responsable de la policía local dijo a la AFP que al menos otras 60 personas se intoxicaron con la bebida fabricada por residentes en Nochebuena. La tragedia se registró precisamente en la víspera de Navidad, en un barrio cristiano a unos 300 kilómetros al sur de la capital, Islamabad. En Pakistán, la venta de alcohol está prohibida para la mayoría musulmana. Pero cristianos y extranjeros no musulmanes pueden adquirir un permiso para comprar alcohol a precios muy elevados. Es por eso que mucha gente destila en casa sus propias bebidas, lo que provoca accidentes frecuentes relacionados con el consumo de alcohol. Los equipos de búsqueda rusos encontraron el martes la principal caja negra del avión que se estrelló el domingo en el Mar Negro. Se trata de un elemento esencial para determinar las causas del siniestro. Según una fuente citada por la agencia Interfax, la caja negra encontrada es la que guarda los parámetros técnicos del vuelo y no las conversaciones en cabina. Las autoridades rusas por ahora han descartado la hipótesis de un atentado y privilegian la de un accidente causado por un error humano o un fallo técnico. El aparato cayó justo después de despegar de la estación balnearia de Sochi, en el sur del país, cuando viajaba rumbo a Siria con 92 personas a bordo, entre ellas más de 60 miembros del tradicional coro del Ejército Rojo. Los investigadores seguían buscando otra caja negra, así como los cuerpos de las personas que viajaban a bordo. Hasta el momento se han encontrado 12 cuerpos y 156 fragmentos de cuerpos. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha celebrado una segunda audiencia sobre el caso contra la presidenta Park Geun-hye. Los miembros del Parlamento votaron a principios de diciembre una moción de censura contra Park por un caso de abuso de poder. Si se respalda la moción, se celebrarían elecciones dos meses después. Park habría pactado con su amiga Choi Sul-sil, conocida como la Rasputina surcoreana, para extorsionar a las multinacionales más grandes del país a cambio de apoyo político. El caso ha provocado una gran fractura en el partido conservador y 29 parlamentarios han anunciado la creación de una nueva formación conservadora. Los leales a Park han olvidado los verdaderos valores del conservadurismo, lo que ha provocado una pérdida de confianza del pueblo. Su lealtad a la presidenta ignorando la voz del pueblo y la verdad permitieron a Choi Soon-sil entrometerse en los asuntos de Estado. Sin un candidato claro conservador, la nueva formación ha depositado su confianza en el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para convertirse en nuevo presidente. Y con esto finalizamos la transmisión del día de hoy de su noticiero ciudadano Emisión Estelar. Nos encontraremos el día de mañana, si Dios quiere, con una nueva transmisión para todos ustedes. Un abrazo y una excelente noche. Un abrazo y una excelente noche.